Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Ángel de Sicilia Religioso Carmelita Mártir Su nombre Ángel, de origen griego, significa aquel que es portador de un mensaje. Nació en Jerusalén, Palestina, en el año 1185, en el seno de una familia de judíos convertidos al cristianismo. Su hermano gemelo murió siendo muy joven y San Ángel decidió ingresar a la Orden Carmelita. Fue admitido en el monasterio Monte Carmelo de Jerusalén. Posteriormente en el monasterio Monte Carmelo hizo su profesión religiosa y llegó a ser ordenado sacerdote a los 25 años. San Ángel vivió en varios conventos de Palestina y del Asia Menor. Gran Devoto de la Virgen María Recibió muchas gracias del Señor, sobre todo el don de profecía y milagros. Fue enviado a Roma con otros carmelitas para solicitarle al Papa Honorio III la aprobación de la Regla del Carmen. Esta se obtuvo luego, el 30 de enero de 1926. Regresó a Roma y recibió el encargo en 1220 de viajar a la isla de Sicilia para ayudar a predicar contra la herejía de los cátaros que controlaban la isla. En Sicilia desarrolló un ardoroso apostolado. Predicó con gran fruto en varias ciudades de Sicilia, sobre todo en Palermo, a muchos judíos. Estando en la ciudad de Licata, fue interceptado por una banda de cinco malhechores impíos infieles, contratados por beregano pecador o público, para que lo asesinaran. Ellos lo acuchillaron por la espalda. Herido de muerte cayó de rodillas. Oró por todo el pueblo y, en particular, por quienes lo hirieron. Murió en el año 1226. Fue enterrado en la iglesia donde lo asesinaron. Y su sepulcro se convirtió en centro de peregrinación. En 1662, sus restos fueron trasladados a la iglesia de los Carmelitas en Licata. Su fiesta litúrgica se celebra el 5 de mayo. Enseñanzas para la vida. Somos llamados a llevar el mensaje de Jesús sin miedo, predicando la verdad del Evangelio a pesar de los obstáculos que se presenten. Oración a San Ángel de Sicilia Padre Dios de amor y misericordia Tú, mi Señor, que desde la entrega de tu Hijo Jesucristo me has enseñado que eres mi Redentor, eres el que vive y eres mi fortaleza. Alabado y adorado seas por el don de la Palabra que me inspira a llevar con amor la evangelización de Jesús. Ayúdame a ser un servidor dócil para que escuchando tu voz la siga con determinación, amor y alegría predicando la verdad sin temor. Con Cristo somos más que vencedores. Y si tú, mi Dios, estás conmigo ¿Quién contra mí? Bendito y alabado seas por siempre. Amén.